Bueno, sobre todo una visita protocolar de todo el equipo de trabajo del municipio de Ramos Mexía, toda la parte administrativa, de prensa, de protocolo, recorriendo la legislatura de la provincia de Río Negro, viendo cómo funcionan las instituciones, conociendo el recinto legislativo, el lugar donde se debate la política rionegrina. En verdad, quiero agradecer mucho a Carlitos Peralta, que lo considera un amigo, más allá de su función, como el vicegobernador de la provincia de Río Negro, que nos permite esta posibilidad con su equipo de trabajo, al cual agradezco muchísimo, que nos conocemos ya desde hace un tiempo, pero es muy motivador, genera un incentivo para nosotros, que en la línea sur, estas cosas no nos pasaban casi nunca, y hoy poder tener esta relación institucional entre la legislatura de la provincia de Río Negro y el sector administrativo de los municipios, también es una de estas cosas de este gobierno, cómo nos integramos y terminamos siendo lo que debemos ser los rionegrinos, una gran familia. ¿Cuál es su idea de cómo volcar esto en la propia municipalidad por parte del equipo? Por supuesto, yo creo que los chicos van viendo cómo se mueve un aparato administrativo, cómo se desarrolla el área de prensa, cómo se hace un protocolo para dar jerarquización a la institucionalidad, porque más allá de ser personas, representamos, tenemos el honor y la responsabilidad de institucionales, con todo lo que eso significa, y nuestros jóvenes deben estar a la altura de las circunstancias para dejar de ser improvisados y pasar a esto que necesitamos todos ser serios, responsables, y sobre todo entender que somos servidores públicos y no meros empleados.